A ver, ya estamos grabando aquí, vamos a hacer una tomita aquí, mira, mira esto, mira esto, Challenge tu revolución, tarde pero seguro para mi compadre Marichal, para mi gente en Cuba, vamos allá, vamos a ver si esto sale, ¿saldrá? Vamos a ver. Tu revolución cabrón ha convertido al hombre nuevo en ladrones, chivatones, policías y pingueros, gente que no se respeta, gente cara de chancleta, que viven arrodillados como la letra Z. Es que tu revolución es como un chiste pésimo, hecho por un payaso criminal esquizofrénico que usan los cubanos, más flacos y famélicos, para engordar tiburones en el Golfo de México, porque mientras Fidel se la gozaba en punto cero, nos cogía todo el punto y nos mantenía en cero, por eso hoy una niña se muere sin ambulancia y Sandro Castro muestra su carro con pedulancia, por eso viene Frey Beto y dice que eres un glotón, un mamífero pestífero y te da la solución, cáscara de papas y lechego garacha, Frey Beto yo lo veto y lo frío en una plancha, tu revolución es una mentira que tiene nariz de pinacha, mentira infinita que nunca se acaba, que gira con el número hecha, muchachos, mirese en pacha con muchas las gotas, Mariela Castro y el pueblo jamando soga y soñando con un barco, para escapar a la libertad mi pana, triste es el destino de la juventud cubana, la van es alcatra, ni fumando maria juana, sales de la realidad, es como vivir en cana, si el cubano se cansa, oye policía, pinga, tienes a la gente, miras hasta la cachimba, el fantasma, el maceo, un día saldrá de la tumba, y cuba enterita explotará como cafunga, esto será piti piti fúbete pa' carajo tú, Raúl Murillo y Canel, el sincasa matarrú, así que no canten victoria porque ya saben lo que dijo mentir, que toda la gloria del mundo puede caber en un grano de maíz, pero ustedes no tienen gloria, no van a pasar a la historia, se van a pudrir en un calabozo y en nuestras memorias, y pa' que no quede duda, chivatón, presta atención, nuestros nietos cantarán esto a todo pulmón, a mí no me vengas el cuento, challenge tu revolución, encantadísimo de participar aquí, un abrazo para mi bro Marichal, para mi gente en Cuba, para mi hermano, para mis rappers, tú sabes, conectado 100%, le metemos por todos lados, chao.